¡Suscríbete! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué dalla nuestra compañía? ¿Qué gusta mucho? ¿Qué ha puesto? ¿Qué es eso? Qué comprar un poquito, Lujano a mi cuarto?? Mejor un poquito, pero yo no me gusta. ¡Ahhh! ¿Qué le ha puesto? ¡Me olvides, ¿qué ha puesto? ¡Ah! 생os! — No creo que es que yo no tomara, si me hiciste en su carrera, solo tu me hiciste. Pero no me he hecho en mi vida. — No creo que me llego a tu las cosas, pero la mi vida crea en tu la vida. — Pero tú no tenías que en эти manos sino el cambio de impacto, si me lo dices. — ¿Qué quiere decir? — ¿Cuál es mi mi bella feliz? — No creo que no... ¡Suscríbete al canal!